Si te dijera que soy un poeta Y que en el aire a veces las compongo Y te dijera que puedo bajarte Alguna estrella si me lo propongo Si te dijera que puedo llevarte Por todo el mundo en uno de mis yates Y te dijera que puedo llenarte Todos los dedos de puros y amantes Y te dijera que soy amigo del estalón Y te dijera que soy el dueño de Nueva York Pero lo cierto es que no tengo nada Aunque trabaje toda la semana Pero lo cierto es que no he escrito nada Y si conozco un barco es de la armada Yo no conozco estalón Ni mucho menos New York Tengo por mesa un cajón Duermo en un viejo sillón Yo solo tengo un montón De sueños para los dos Yo solo tengo este amor Dime si quieres tomar el riesgo Si te dijera que soy un artista Y que aparezco en toda la revista Y te dijera que con mi fortuna Puedo comprarte una casa en la luna Si te dijera que tengo un auto último modelo Y que muy seguido en mi propio avión vuelo Si te dijera que mi familia tiene buen prestigio Y que estudié en los mejores colegios Pero lo cierto es que viajo en camión Y los aviones los conozco por televisión Pero lo cierto es que mi familia es normal Y en escuelas públicas me fui a graduar Yo no puedo darte lujos y joyas Yo no puedo darte una mansión en la playa Yo no puedo darte viajes por el mundo Porque tan solo soy un simple vagabundo Pero si puedo darte muchas canciones Eres la principal razón de mis oraciones Porque de mi amor tú eres la dueña Cuando duermo mi mente siempre te sueña Aunque no tenga nada te entregaría todo Pero si tomaras el riesgo De algún modo yo haría lo imposible para serte dichosa Más que mi novia anhelo que seas mi esposa Pero lo cierto es que no tengo nada Aunque trabaje toda la semana Pero lo cierto es que no he escrito nada Y si conozco un barco es de la armada Yo no conozco este salón Ni mucho menos New York Tengo por mesa un cajón Duermo en un viejo sillón Yo solo tengo un montón De sueños para los dos Yo solo tengo este amor Dime si quieres tomar El riesgo Lo siento Lo siento Lo siento Lo siento Lo siento